Cautivo de un sueño Soñando voy por Granada Desde la puerta de Elvira Hasta la de mi barranca Desde la puerta de Elvira Hasta la de mi barranca Granada, Granada Desde la puerta de Elvira Desde la puerta de Elvira Granada, Granada Vengo de Generalife Con una rosa en la mano Vengo de Generalife Con una rosa en la mano Vengo de Generalife Con una rosa en la mano Con una rosa en la mano Para mi niña Manola De la Fuente de El Avellano Para mi niña Manola De la Fuente de El Avellano Granada, Granada Torno de Luz Encantada De Lleviso Enfujada Quintana Granada 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 Buscarme Buscar's Buscarme enero 씨 Buscarme enero Enero nya y en las torres de la Alhambra, buscarme en este tropa junte y en las torres de la Alhambra. Granada, Granada, tono de lujo encantada, de bien y sol enrujada, y nada y nada, Granada, Granada, y Granada. Granada, Granada. Granada, 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 tono de lujo encantada, de bien y sol enrujada, y nada y nada, Granada, y mi Granada. Granada, 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 Granada,